Están tomando café al lado de un criminal, de un asesino. Aquí hay un asesino al lado de ustedes, tomando café tranquilo. Marco Alderpich Miranda, torturador y asesino de la CNI. Marco Alderpich Miranda, alias El Gitano, y Nicolás Gavanovic, el que desempeñó como vice-director de la CNI y jefe de la división regional que funcionaba en el corteo de la valdilla de Concepción. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Cimulan! ¡Ese está condenado! ¡Se ponen el puesto de por la 판la de Concepción, se ponen presos de violencia a que 40 por laatalina! ¡Hasta de la narcotráfica! ¡Hasta de la narcotráfica! ¡Hasta de la narcotráfica! ¡Hasta de la narcotráfica! Nelson Herrera y Mario Ramos, que vuelven, no quieran a él, que no soy fiel. ¡Hazesino! 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 ¡Hazesino!